¡Hola, hola! Todos mis amigos del canal TV Digital, bienvenidos a una emisión más de El Astillero, pasión por el fútbol y otros deportes. Así es, tenemos bastantes novedades, tenemos bastantes sorpresas de lo que será el día de hoy en nuestro programa. Les tenemos un invitado especial, por cierto, tenemos al profesor Patricio Lara, técnico actual de Lorenza y también el ayudante o asistente técnico del profesor Célico de aquella selección sub-20 del campeonato sudamericano que quedamos campeones hace el año anterior y también, bueno, el mundial donde quedamos en el tercer lugar. Es el, bueno, era la mano derecha del profesor Célico, aquel estratega que siempre daba todas las indicaciones o lo ayudaba al profesor Célico con algunas variantes o en esos momentos, bueno, dentro del campo de juego de aquella selección, recordemos, de Gonzalo Plata, de Leonardo Campana, del señor Moisés Ramírez, bueno, de uno de otros jugadores. Ahora está actualmente en el Lorenzo, ha renovado desde la mitad de temporada, porque llegó desde la mitad de temporada, el segundo ciclo de la segunda etapa, a dirigir al cuadro machaleño y, bueno, ha ido hacia las diferentes, bueno, ha pasado todos estos meses, ha habido mejorías o grandes mejorías en el cuadro de Machal y, bueno, ahora en este año se espera que luche por lo menos a un campeonato internacional o por lo menos estar de la mitad de tabla para arriba. La dirigencia de Lorenzo, al parecer, sí se ha estado forzando o le ha estado dando todo al estratega para poder cumplir una buena temporada. Bueno, aquí ya vamos a compartir el programa a cada uno de nuestros seguidores, aquí estamos, no sé si Don Bolívar me puede ayudar con un acercamiento, aquí para que vamos a compartir a cada uno de nuestros seguidores, ahí estamos, muy bien, ahí estamos, muy bien. Vamos a compartir a cada uno de nuestros seguidores, recuerda que estamos actualmente por Canal TV Digital por YouTube y Productora TV Digital por Facebook, así es, estamos Productora TV Digital por Facebook y Canal TV Digital por YouTube. Recuerda que hoy tenemos no solamente al profesor Patricio Lara, sino que también tenemos varias novedades sobre el fútbol nacional, fútbol internacional, los fichajes, el mercado de fichajes dentro del campeonato ecuatoriano y dentro del fútbol europeo. También tenemos bastantes novedades acerca del caso Moisés Caicedo y también acerca de Felipe Caicedo y su posible equipo hacia el fútbol italiano. También les tenemos novedades de que llegó el profesor Fabián Bustos el día de hoy en la madrugada, habló acerca del equipo y de cómo se conformará, que tendrá hoy día reuniones con la directiva, con el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno y diferentes, bueno, y también el profesor, el señor Aquiles Álvarez, donde al parecer ya estarían formando para esta temporada con el cuadro de Barcelona y también tendría todo ya encaminado para lo que sería, según él, la estrella número 17. Va por la estrella número 17, pero para mí Barcelona no solamente debe ir por un título, sino que también debe ir para pelear Copa Libertadores como equipo grande. Ya es hora de que el cuadro torero ya vaya a la siguiente, bueno, o un club ecuatoriano ya vayan a la siguiente fase o vayan a pelear un campeonato internacional. Tienen como, tienen plantilla tanto Barcelona, Meléctrica, Equito e Independiente del Valle y Católica, son los equipos que están clasificados a la siguiente fase. Muy bien, ya lo tenemos al profesor, listo. Estamos con el profesor ya Patricio Lara, técnico de Lorence, ahora sí ya lo tenemos con nosotros, muchísimas gracias profesor. Le damos la bienvenida al astillero, pasión por el fútbol y otros deportes, donde vamos a hablar lo que es el fútbol y en especial un poquito acerca de la carrera de la selección ecuatoriana o la selección sub-20 que estuvo con el profesor Célico y también acerca del actual rendimiento que tuvo el cuadro de Lorence en esta temporada que pasó y en especial el trabajo que se tiene para esta nueva. Profesor, muchísimas gracias, ahí estamos, listo. Profesor Patricio Lara, muchísimas gracias, bienvenido a nuestro programa, el astillero pasión por el fútbol y otros deportes. Le deseo un millón de bendiciones, también feliz año y feliz día de reyes también que aquí nosotros celebramos. le deseo todo lo mejor. No sé, nos puede dar un saludito a nuestras cámaras, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Bueno, de igual manera saludarlos con motivo de un nuevo año, que tengan con salud fundamentalmente y que sea próspero, ¿no? En todo sentido, que bueno, que uno siempre aventura una mayor expectativa y demás. Pero bueno, sobre la salud, después todo lo demás, uno va viendo cómo lo acomodan. Listo, profesor. Aquí vamos ahora sí con las preguntas. Profe, ¿cómo fue aquel proceso de la selección ecuatoriana sub-20, campeona del sudamericano y tercer lugar en un mundial? ¿Cómo fue aquel proceso? ¿Cómo se inició a través de jugadores? ¿Cómo fueron las observaciones con el profesor Célico? Bueno, en aquel entonces nosotros comenzamos en aproximadamente septiembre del 2017 a hacer convocatorias. Nos había servido mucho el haber trabajado también en Católica con formativas. Entonces íbamos conociendo jugadores de esas categorías y de esa manera fuimos iniciando microciclos, ¿no es cierto?, de observación. En aquel entonces el presidente de la federación, el ingeniero Carlos Villasís, nos dio las facilidades como para empezar a hacer este seguimiento y esta observación. Y así fue como comenzamos, después se interrumpió porque en ese año nos dieron la selección mayor, dos partidos de eliminatoria con Chile y Argentina. Y bueno, después seguimos, seguimos lo que cuando comenzó el año 2018, seguimos con la misma temática de estos microciclos de observación. Y así fue como fuimos conformando el plantel, en ese año tuvimos las posibilidades a través del tiempo de poder hacer no solo microciclos, sino también giras, participar en torneos. En torneos, la gira fuimos, bueno, tuvimos los bolivarianos que nos vinieron muy bien para conocer jugadores y la convivencia. Gira por Argentina, Venezuela, partidos amistosos con Colombia. Hasta que llegó el 2019, que ya fue la lista definitiva y ya concentrados en casa de selección y así fuimos a jugar el sudamericano a Chile. ¿Se tenía la expectativa? Más o menos un poquito lo que hemos hecho. Profe, ¿se tenía la expectativa de quedar campeón o de llegar a puestos de gran relevancia para este mundial? Bueno, a ver, primero los sudamericanos, donde somos campeones, siempre uno va con esa ilusión, ¿no? De poder tener esa expectativa de tener una muy buena participación. Y lo primero que nosotros queríamos era clasificar el mundial. Bueno, después tuvimos la posibilidad de ser campeones y llegamos a esa última fecha que había posibilidad de cuatro países, cinco países, que jugaron ese mismo día. Bueno, terminamos campeones. Y bueno, eso nos dio la posibilidad de ir como campeones, como digo, al mundial. Y esa era otra expectativa también de ver que, primero la responsabilidad, entre comillas, pero era responsabilidad al fin de ir el campeón sudamericano a participar del mundial. Así es, se logró algo histórico, ¿no? Sí, perdón. Se logró algo histórico, se logró algo histórico en el fútbol ecuatoriano. Se logró algo histórico dentro del fútbol ecuatoriano, eso le quería indicar. Fue de gran relevancia no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Una selección ecuatoriana donde nunca en las formativas ha quedado campeón de algún sudamericano. Peormente, bueno, la selección mayor nunca ha quedado campeón dentro de una Copa América. Hemos estado cerca. La única eventualidad que quedó cerca fue en el año 1993, en aquella Copa América que se celebró acá. Quedamos en cuarta posición. Ahora esta selección quedó campeón. Fue allá con una gran responsabilidad. ¿Hubo presión en los jugadores al momento de llegar al mundial, ya que eran la selección campeona de Sudamérica? Bueno, siempre las responsabilidades a uno lo ponen en esa posibilidad de tener un poco de esa responsabilidad, me refiero, ¿no? Pero la ventaja que nosotros creo que fue también que prácticamente, prácticamente el mismo plantel de sudamericanos fue el que participó del mundial, salvo unos cuatro cambios de nombre, no de funciones, ¿no? Dentro del campo. Entonces, el plantel estaba conformado desde la idea, desde el entusiasmo, desde lo mental y demás. Y claro, fuimos con una gran ilusión, como digo, y arrancamos empatando y la segunda fecha perdiendo. Entonces, ahí ya no, no, es decir, pero el plantel estaba bien, pero claro, no era de lo que buscábamos nosotros, no era lo ideal. Pero ahí es donde apareció el equipo, todos sus componentes y bueno, pudimos ir superando etapas, ¿no? Claro, eso es lo que yo le quería comentar. El equipo de la selección ecuatoriana se vio con un juego mayor vistoso, un juego más vistoso. Un equipo que presiona en alto, presiona en la salida, siempre manteniendo el orden táctico, más que todo, ante los ataques del rival. Siempre no dejando los espacios o cerrándole los espacios a cada uno de los rivales. Y cuando tiene la pelota, distribución de pelota buscando los espacios, en especial a Gonzalo Plata, jugadores desequilibrantes, entre ellos también a Leonardo Campana, otros y más, no lo recuerdo, al señor Alexander Alvarado, Cifuentes también, que era el jugador que mantenía la sintonía de la pelota o llevaba la pelota desde atrás para adelante. ¿Cómo se logró ese cambio estructural? ¿Cómo se ideó esa idea de juego para unos muchachos que recién estaban aprendiendo a lo que es jugar un sudamericano o jugar un mundial? Bueno, precisamente, haciendo en esa reflexión de cómo comenzamos, nosotros teníamos la idea de católica y la llevamos a cabo en selección. Primero en el sudamericano y después en el mundial. Es decir, la idea de juego siempre fue la misma y los intérpretes para esta idea de juego no variaron del sudamericano al mundial. Por eso digo que fueron prácticamente los mismos 11. Esa es una gran posibilidad que hemos tenido una vez que habíamos encontrado que anduviese el equipo, caminara a través de un plantel. El equipo sale de un plantel y, como dije también anteriormente, del sudamericano al mundial habíamos cambiado unos 5 o 6 jugadores, pero la función siempre fue la misma, los nombres cambiaban. Y entonces había una identidad. Y bueno, seguimos de igual manera en el mundial, ¿no? Con la misma mentalidad, la misma idea, con otra expectativa también, ¿no? Que un mundial es totalmente distinto. Muy bien, profe. Ahora llegamos a la parte de Lorenz. ¿Cómo llega la institución? ¿Le ofrecen los presidentes el cuadro machaleño? Bueno, ¿cómo se encuentra el club? ¿Cómo encuentra a los jugadores en ese momento? Recordemos que Lorenz en esa etapa estaba en los puestos de descenso. ¿Cómo cambió la mentalidad de los jugadores? ¿Y cuáles fueron sus indicaciones a cada uno de ellos? Bueno, el vínculo viene a través del ingeniero Darwin Palacio, que se comunica conmigo y me propone. Si me interesaba trabajar en el club, bueno, acercarme al club en la condición que estaba en ese momento. El equipo estaba último, estaba igual en puntos que el Cuenca, pero por diferencia del gol, último. Y sí, obviamente que no era una situación fácil ni muy tentadora, ¿no? Pero, bueno, uno lo asumió, iba sabiendo a dónde iba. Y, bueno, meterse dentro del grupo fue lo principal y que el grupo lo conociera a uno. Y uno conocer al grupo, obviamente, e instalar una idea y un compromiso muy claro de salvar la categoría, ¿no es cierto? Esa era la premisa. Y a través del tiempo, que es fundamental ir, a través de las características de los jugadores, ir viendo la posibilidad de tener una idea de juego firme y una convicción, ¿no es cierto? Y una gran actitud. Una gran actitud no solo a llevarla adelante, sino esa predisposición para hacerlo, ¿no? Que es fundamental. Y, bueno, en esa temática fue como trabajamos. Claro, eso le iba a comentar. El cuadro de Lorenze no tenía, bueno, con el profesor Pizarro, anteriormente se veía muy complicado acerca del sistema de juego, la idea de juego. Muchas veces no demostraba grandes partidos. Venía muchas veces con muchos más jóvenes. ¿Cómo hizo usted para instaurar esa idea de juego? ¿Se vio un Lorenze ya más participativo, mayor protagonista dentro del campo? No era aquel equipo que iba a esperar siempre, sino que también iba a proponer dentro del campo de juego, a presionar a su rival dentro de su área. ¿Cómo logró instaurar esa idea de juego en aquellos jugadores? Ya que, recuerden, no tenía una gran plantilla en ese momento. Bueno, básicamente desde la parte analítica y la parte práctica. Cuando arrancamos tampoco recuerdo que perdimos con técnico no universitario, más allá de que lo habíamos hecho en buen partido. Y posteriores partidos que también no habíamos sumado de a tres, pero la presentación del equipo era buena y los jugadores empezaron a darse cuenta que podíamos dar vuelta a todo esto a través de un cambio futbolístico. Por eso digo, el que crea al jugador es fundamental. Y el hablar mucho, ¿no? El acercarse al jugador y proponerle este cambio futbolístico, es decir, explicarle cuál era la idea de uno y demostrarle que podíamos hacerlo. Y ellos se dieron cuenta que podíamos. Y después también, no un dato menor fue que en la evaluación consideramos que teníamos que traer los refuerzos que nos ayudaron mucho, ¿no? Enriquecieron el plantel, los cinco muchachos que llegaron. Y bueno, creíamos un equipo competitivo como para poder salvar la categoría. Termina el año salvando la categoría frente a un rival difícil que también buscaba los puntos necesarios para poder mantenerse dentro de la serie de privilegios. Ahora en este nuevo año se hablan de muchos nombres. Se tienen muchos nombres ahora en este nuevo año. Y quería preguntarle acerca de cómo se va a trabajar, cuál va a ser la planificación, cuál va a ser la base de concentración de pretemporada y también cuáles son algunos de los refuerzos. Bueno, ya han anunciado algunos refuerzos aquí que ya tengo los nombres. Uno de ellos hace pocos días o al día de ayer es Arián Pucheta. Se habla de Gabriela Chilier como uno de los refuerzos del cuadro de Lorenzo que podría llegar. Y también Matías de Federico. No sé usted si me podría indicar o confirmar acerca de estas noticias. Bueno, tenemos ya concretado empezar el día lunes 11 con todo lo inherente a las revisaciones médicas. La suma, la llegada de los jugadores en esa semana. También está previsto ver algunos jugadores que, haciendo práctica de fútbol, ver algunos jugadores que tienen el entusiasmo de mostrarse. Y bueno, de esa manera vamos a ir entrenando y para llegar a un tiempo donde vamos a hacer una pretemporada que va a ser en el predio de Orense, para ir afinando una pretemporada de doble turno, bueno, en fin, todo lo inherente a esta preparación. Respecto de los jugadores, sí, viene un central zurdo, Arián Pucheta, de muy buen pie, de buena técnica, buen trato del balón, que es lo que uno intenta para salir desde atrás. Ha llegado Nicolás Ornomás, también, bueno, Pucheta, argentino, Nicolás Ornomás, argentino, un volante de buen pie, dinámico. Sebastián Asís, que es un jugador uruguayo, volante de marca, también, muy dinámico, muy intenso, Gabriel Gudiño, un volante de derecho extremo también, argentino, Alan Muriel, perdón, Alan Murialdo, un delantero de área, también argentino, que jugó en México, Chile. Bueno, esos son los muchachos que vienen de afuera, más la presencia de Jorge Matamoros, que también se vinculó con nosotros, Miguel Segura, Henry Quiñones, y aquellos muchachos que van a continuar, como Daniel Angulo, Edición Caicedo, Aurélio Nazareno, Carcelén. Marcos Cangajo, Jorge Ceballos, Rolando Silva, Caicedo, Brian Caicedo, Arquero, Napa, también. Así que, bueno, ese es más o menos el plantel que estamos conformando, más algunos muchachos juveniles que también se van a sumar a este plantel para estos entrenamientos. Los nombres que le comenté, Gabriela Chilier, Matías de Federico, son nombres reales como posibles refuerzos para el cuadro de Lorenzo. A ver, con Gabriel, jugador que conozco desde los 15 años, y bueno, también se lo vinculó en su momento al Cuenca, lo dirigí en División Inferiores, después lo dirigí en la primera de Liga de Loja, y también en el Azogues, quiero decir que lo conozco, nos conocemos. A ver, el año pasado hubo una conversación para vincularlo, no se pudo. Este año algo, una conversación hubo, pero no muy concreta, él sí está, sí, de partes estamos interesados, pero él tiene un contrato con el equipo Perú, y también las expectativas de él, digamos, tal vez posiblemente con un equipo de mayor envergadura que nosotros, que es lógico y es normal, pero hasta ahí del tema. Y respecto de Matías de Federico, sí tuvimos una conversación, ya estaba medio como arreglando el tema, hasta que Matías decidió no jugar más al fútbol, mientras que estábamos en conversaciones, y bueno, se truncó la posibilidad de que se vinculara con nosotros. Ah, ya, entonces ya descartados los fichajes, o descartados los rumores de aquellos dos jugadores que, bueno, a Chilier, tanto en el fútbol internacional, tanto en el fútbol mexicano como acá, su gran paso por MLE, y también, bueno, en el fútbol mexicano con el Morelia. Matías de Federico, que también estuvo en Universidad Católica, fue uno de los volantes de mayor rendimiento en aquella temporada, si más no me equivoco, en el año 2016, 2017. Y también, bueno, el cuadro de Lorenzo se ha reforzado muy bien, he visto que tiene a Holger Matamoros, un jugador que ha pasado por grandes clubes a nivel nacional, un jugador que siempre ha demostrado un gran nivel dentro del campo de juego, Henry Quiñones también, un volante de bastante proyección. Y bueno, ahora vamos a esperar, o vamos a ver, los argentinos que ha traído, la cuota foránea que ha traído. Bueno, este año, ¿cuál es la expectativa del cuadro de Lorenzo? ¿Cuál es la expectativa de usted para este nuevo año con este nuevo club? Bueno, como yo siempre argumento que el club ha pagado un derecho de piso, de estar en el alto rendimiento, que es primera A, la idea es como todos, como todos los equipos, tanto nosotros que hemos peleado abajo, como los que han ascendido, y como algún otro equipo más, que en esta modalidad, insisto, de hace un tiempo, de que entrar a octavo tiene una posibilidad de copa internacional, nosotros no somos la excepción a tener esa ilusión. Es decir, y entiendo también que vamos a hacer ocho equipos como para pelear uno o dos lugares, que serían el octavo o séptimo lugar dentro de esa posibilidad de, como digo, de copa internacional. El resto sabemos que naturalmente es algo excepcional, pero siempre estarán ahí arriba y con esa intención. Después podremos tener tal vez un año, y yo siempre digo el tiempo lo va a determinar, tal vez tengamos un año fuera de un contexto y podamos pelear más arriba. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? En general. Competir de manera de igual a igual con los demás como para tener esa chance de un torneo internacional. La última pregunta, profesor. Se van a seguir reforzando, van a venir más refuerzos que usted ha pedido a la directiva. Y también, bueno, antes de despedirnos, también quisiera que le envíe un saludo a toda la gente del canal TV Digital y también de El Astillero Pasión por el Fútbol y otros deportes. La verdad, me encantó muchísimo tenerlo y que usted mismo aclare algunos rumores que se acercan al cuadro de Machala y también, bueno, acerca de la nueva preparación que se tiene con el club, que la verdad, en esta última etapa lo vi de un gran rendimiento comparado a la otra. Y bueno, se siguió, bueno, se siguieron consiguiendo buenos resultados y pudieron quedarse en la serie de privilegio. Y bueno, ya me está contando también las expectativas que usted tiene. Bueno, nosotros consideramos, vamos a empezar a entrenar con estos futbolistas. Yo no descarto ni cierro puertas. Hay que ver, a medida que vamos entrenando, que posiblemente qué nos va faltando. Si nos falta algo y qué nos va faltando, ya sería, obviamente, en el ámbito nacional. Eso respecto a incorporación y la expectativa, como dije anteriormente, ¿no? Vivimos una ilusión como todos los equipos, ¿no? Y trataremos hoy de ser sólidos y consolidarnos la categoría, que es la idea que Orense tiene, ¿no? Y bueno, nada, esperar que a todos nos vaya bien, enviar un saludo a Canal TV Digital, al programa Astillero, del Astillero, y bueno, nada, lo mejor como siempre y que cuidándonos, porque esto lamentablemente no ha terminado, y que el año que ve este año, este torneo, esté la posibilidad de que sea regular. Lo mismo que el fútbol en formativa, que la intención, o lo que se sabe, que a partir de mayo también el fútbol formativo tenga participación. Eso es muy bueno en pos de lo que viene en lo futbolístico. Así que, bueno, esos son los deseos y un buen 2021 para todos. Listo. Muchísimas gracias, profesor Patricio Lara. Lo tendremos para otro programa, espero que nos acepte la invitación. Vamos a seguirlo invitando para poder hablar con usted un poquito acerca del fútbol, también del cuadro de Lorence. Le deseo éxitos y lo mejor siempre, a lo mejor siempre a cada uno de nuestros equipos ecuatorianos, en especial a usted, que ha tenido un gran trabajo de la mano, ha sido la mano derecha del profesor Célico, de aquella selección sub-20 que nos dio tantas alegrías, que nos dio una ilusión de por qué no, por qué una selección ecuatoriana seguir hacia adelante. Se vio ese buen resultado, se ve ese buen resultado, hay jugadores jóvenes de aquella selección que están conformando la mayor y que, bueno, está dando un cambio revolucionario donde hemos visto una selección mejor, una selección que se ha ideado para eso desde la parte formativa, que se ve un proceso hacia esta nueva selección y están logrando buenos resultados. Muchísimas gracias, profesor Patricio Lara, espero tenerlo en otro programa o en otro de los programas y le deseo el mayor de los éxitos y muchísimas bendiciones. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día y un muy buen año. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, eso fue todo con el profesor Patricio Lara, técnico de Lorenzo, donde hablamos acerca de algunas novedades y también acerca sobre algunos posibles fichajes que se estaban manejando dentro de la órbita del cuadro machaleño. Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos a El Astillero, pasión por el fútbol y otros deportes solamente por tu canal TV Digital. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! ¡Vamos a hacerla juntos! Amigos ecuatorianos en todo el mundo. Los saluda Pris y la Mar cantante ecuatoriana. Los invito cariñosamente para que sintonicen Canal TV Digital en YouTube, Productora TV Digital en Facebook y Canal TV Digital en Instagram todos los días sábados a las 11 de la mañana. Hola amigos, soy Johnny Elías. Hago extensiva la invitación a todos los cantantes de Ecuador y el mundo entero para que estén con nosotros todos los días sábados a las 11 de la mañana. Cultura Musical es un programa diseñado para ustedes. Los artistas nacionales en el que podrán interpretar temas de nuestro lindo Ecuador por acompañamiento en vivo. Con amor hoy yo quiero cantar. Hola, saludos cordiales. Yo soy Marcia Casanova, voz y ternura de la canción y soy la primera invitada a este programa Cultura Musical. Aquí conocerán la historia de la música ecuatoriana, anécdotas de nuestros artistas y compositores y con llamadas al aire para solicitar su música preferida. Y muy pronto no se pierdan el primer reality de música nacional aquí en Canal TV Digital todos los días sábados a las 11 de la mañana. Cultura Musical La organización de eventos es tu fuerte y quieres que sean inolvidables. No esperes más y ven al canal TV Digital Online y alquila un espacio de una hora. Conduce tu propio programa de televisión para eventos sociales. Muestra todo lo que los demás necesitan para la realización de una fiesta. Llámanos ya. Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Muy bien, regresamos después en nuestro primer corte comercial. Ya lo tuvimos al profesor Patricio Lara, técnico de Lorenzo. Muchísimas gracias por acogernos a nosotros y también darnos un poquito de referencias cerca del cuadro del Machaleño de cómo se va a preparar para esta nueva temporada. Cada uno de los equipos tendrá un tiempo de preparación para mí muy corto. Va muy corto debido a lo que pasó en pandemia, debido a que también pasaron las fiestas. Bueno, va a ser muy corto lo que es la parte de preparación para cada uno de los equipos. También los que, bueno, tendrán un poquito de mayor exigencia o menor tiempo serán los equipos que clasificaron a la Copa Libertadores porque al parecer la Copa Libertadores empezará desde el mes de febrero. Bueno, vamos a ver cómo se prepararán cada uno de los equipos ecuatorianos que yo espero, tengo la expectativa de que cada uno de ellos no solamente pelee el campeonato nacional o que hagan atractivo más a nuestro campeonato, sino que también peleen un campeonato internacional porque desde ya, ¿por qué no? Ecuador ha demostrado tener un gran nivel jugadores de jerarquía o jugadores de buen pie, también una buena materia prima para que puedan ir a hacer los diferentes equipos de Sudamérica y mostrar un mejor rendimiento. Muy bien, vamos rápidamente ahora con noticias acerca del mercado de fichajes, se está moviendo cada día, tenemos bastantes novedades, vamos hacia Emelec. Emelec, el cuadro eléctrico tiene bastantes expectativas para esta nueva temporada, desde el día martes 5 de enero se comenzaron a dar bastantes noticias, su primera contratación para esta nueva temporada lo anunció a través de su cuenta Twitter, fue el delantero Brian Sánchez que hasta la temporada anterior militó en Aucas, el delantero ecuatoriano llega a las filas del cuadro eléctrico tras una buena temporada en el cuadro del Aucas, disputó 22 partidos durante el 2020 regularmente como titular en este periplo solo anotó un gol y dos asistencias, según informó el cuadro azul el contrato con el atacante será por cuatro temporadas tras comprar el 100% de sus derechos deportivos el convenio se firmó en la tarde de este mismo martes según dio a conocer el agente del deportista Iván Reyes hasta el momento la única incorporación oficial del conjunto eléctrico en ese momento hasta la llegada que vino de Alejandro Cabezas Alejandro Cabezas un importante jugador para mí de gran trayectoria viene del Independiente del Valle yo lo he visto este jugador de bastante un jugador potente que gana en el juego aéreo también lucha muy bien tiene bastante potencia corpulencia te ayuda muchas veces a presionar es un juvenil bueno, no un juvenil ya tiene sus 22 años pero es un jugador de bastante trayectoria o bueno para bastante trayectoria y en especial que le serviría muchísimo al cuadro eléctrico ya que tiene algunos problemas por ahí en la delantera también hay otra bueno, hay otro fichaje que es el de Ángel Gracia no sé si me pueda pasar producción la imagen de Alejandro Cabezas por favor Alejandro Cabezas es la siguiente incorporación o la segunda incorporación del cuadro eléctrico ahí está un jugador de buen pie de gran remate de gran olfato goleador de bastante potencia física que siempre la busca no deja ahí nomás la pelota un jugador luchador de gran pie bastante buen nivel físico se va a encontrar ante un Facundo Barceló que viene siendo goleador vamos a ver si va a jugar con doble punta como lo venía haciendo el profesor Descalvo la temporada anterior y bueno le servirá le servirá un jugador más joven de mayor proyección y que también le serviría a las arcas del equipo eléctrico como lo ha venido haciendo otro jugador es Ángel Gracia Ángel Gracia que siempre ha venido de gran nivel siempre ha venido de gran nivel el jugador ecuatoriano o el el extremo bueno se ha desempeñado tanto como extremo como lateral el jugador Ángel Gracia ha venido de menos a más recordemos que lo conocimos de gran nivel desde Fuerza Amarilla luego pasó hacia el cuadro del Aucas jugó en Guayaquil City y ahora está en el cuadro eléctrico el jugador ecuatoriano de gran este de gran nivel en el cuadro ciudadano también tiene entre sus fuertes o dentro de sus grandes o podemos destacar cada una de sus virtudes es el tiro de larga distancia de tiro libre sabe cobrar muy bien los tiros libres y también es un defensa rápido bien ubicado muy fuerte a la hora de marcar vamos a ver si en este nuevo o bueno en esta nueva etapa que va a pasar o en esta nueva experiencia en un club grande de mayor exigencia va a dar este lo que es un buen rendimiento ya que va a jugar tanto Copa Sudamericana como también el campeonato ecuatoriano ahí está no sé si me puede ayudar por favor producción con la imagen de Ángel Gracia una de las nuevas incorporaciones del cuadro eléctrico por favor muy bien vamos a también algunos rumores dentro del cuadro eléctrico tenemos algunos rumores dentro del cuadro eléctrico ahí está Ángel Gracia 31 años defensa tenemos algunos rumores del cuadro eléctrico según me indican desde Turquía Steven Plaza al parecer será uno de los fichajes del cuadro eléctrico el delantero Steven Plaza que milita el Transports de Turquía se convertirá en nuevo jugador del MLE según informa el país europeo de acuerdo a la información el periodista Isa Ketua Plaza tiene acuerdo con MLE por este año el atacante ecuatoriano no logró consolidarse en el fútbol europeo al sufrir continuas lesiones tanto en su etapa con el primer plantel del Real Valladolid y con el equipo de Promesas así como el Transports turco no tuvo un gran nivel tuvo bastantes complicaciones con sus lesiones y bueno no pudo consolidarse dentro de un equipo de Turquía al parecer ya desde Turquía nos informan que Steven ya tendría un acuerdo con el cuadro millonario y bueno vamos a ver si es que puede dar ya en este nuevo año porque es un jugador de bastante proyección internacional lo vino a ver Ronaldo uno de los mejores delanteros del mundo él decía que Steven Plaza iba a ser uno de los mejores a nivel europeo las continuas lesiones capaz no se pudo adaptar dentro del pueblo europeo tampoco recordemos que también es algo un poco complicado es algo que sufre el futbolista ecuatoriano eso lo puedo indicar el futbolista ecuatoriano siempre cuando sale al fútbol europeo siempre sufre alguna bueno algún problema de adaptación algún problema en la parte de la parte mental el futbolista ecuatoriano siempre ha sido un bueno un biotipo o tiene los biotipos para poder salir adelante a cualquier liga europea a cualquier liga del país lo demostró Antonio Valencia de tantos años en el Manchester United Felipe Caicedo que aún sigue jugando en el fútbol europeo yo creo que tiene que ir en la parte mental en la parte mental se tiene que trabajar el dependiente del valle ha tenido grandes jugadores que han ayudado muchísimo a la selección nacional y bueno esperamos ver a Steven Plas acá si es que se llega a dar la contratación o se llega a dar la negociación esperamos tenerlo acá este gran delantero que para mí no es un mal fichaje es un buen fichaje donde se lo recupera en la parte mental en la parte física va a dar mucho de qué hablar en el torneo ecuatoriano y por qué no puede volver a sitiales internacionales y darnos alegría en la selección ecuatoriana porque se prevé que será uno de los futuros nueves dentro de la selección ecuatoriana ahora también se habló muchísimo acerca de que Melec tendrá su explosión azul en un amistoso ante un rival nacional la dirigencia del cuadro eléctrico así lo confirmó su evento de presentación de indumentaria y de los nuevos refuerzos para la segunda semana de febrero la denominada explosión azul se realizará sin público y se espera que se confirme el equipo rival que jugará el amistoso este es el segundo club que ha confirmado su evento de presentación el primero fue Barcelona los toreros buscarán que su noche amarilla se juegue con un porcentaje mínimo de público pero al parecer eso no se llegará a dar ahí está Marcos Mondaini como nuevo director deportivo también muchísimas gracias producción por hacerme acuerdo Marcos Mondaini será el nuevo director deportivo dentro del cuadro eléctrico ya se están reuniendo con el profesor Rescarbo también les quiero comentar que al parecer ya el cuadro eléctrico se realizará o realizarán su evento a partir del 10 o al 12 de febrero la dirigencia está definiendo detalles para el show y la presentación de la nueva camiseta sea virtual y llegue a todos los hinchas y socios además también se realizará un amistoso un equipo nacional la pandemia obligó a la dirigencia a hacer un evento más austero además no habrá público para evitar riesgos de contagio este será el primer partido de la plantilla 2021 y por lo tanto se buscará que para esa fecha ya esté confirmado el 90% del equipo la pretemporada iniciaría a finales de enero y se realizará en Quito el DT Ismael Rescalvo tendrá cerca de un mes para ajustar el plan para la pretemporada muy bien esas son algunas novedades del cuadro eléctrico que al parecer va a seguir buscando cómo llegar algunos bueno cómo llegar a algunos de sus seguidores a través de una explosión azul virtual se va a presentar el equipo va a tener un equipo nacional bueno ya se está manejando desde ya me imagino que también va a ser por derechos de transmisión va a vender cada uno de lo que será la parte de imagen más que todo bueno los derechos de televisión también alguna cadena nacional o cadena importante dentro del pay per view también Barcelona quería indicarles de que se prevé o preveía tener por lo menos el 30% de su aforo del estadio pero al parecer el COE nacional no lo estaría considerando no lo estaría considerando debido a que al parecer las vacunas llegarían en los primeros días o los primeros 15 días de marzo y también para evitar aglomeraciones de las personas o por lo menos también evitar los contagios vamos a ver qué se hará hasta el día de febrero si lo aprueban o no bueno la verdad es que no sé qué van a tomar de determinación porque la verdad he visto bastantes cambios en estos últimos días acerca de lo que va a pasar en el mundo vamos también ahora con noticias del Deportivo Cuenca confirmó la renovación de su carta de gol al parecer el delantero argentino de 28 años Diego de Orregaray uno de los jugadores vitales dentro de aquel Deportivo Cuenca para que mantenga la categoría ha renovado por dos temporadas así lo anunció el club mediante sus redes sociales hizo un anuncio acerca de Diego de Orregaray se queda en el Deportivo Cuenca un año o dos años más proveniente del técnico universitario y cumplió con una gran temporada siendo fundamental en los partidos finales de la segunda etapa para lograr la permanencia en la Serie A otro de los jugadores es Mancinelli el número 10 del Deportivo Cuenca el número 7 pero cumple las funciones el 10 aquel jugador que sonaba para Barcelona también tenía propuestas de Liga Equito y de Universidad Católica según me supieron indicar Mancinelli al parecer ya pudo llegar a un acuerdo con el cuadro del Deportivo Cuenca y estaría para la próxima temporada o para esta nueva temporada se queda hasta el 2022 al parecer ya renovó por dos años también Mancinelli y tendrá la continuidad para la alegría del pueblo cuencano que atravesó un momento difícil en los momentos en que el Deportivo Cuenca ya al parecer hubiera estado ya en la Serie B logró un gran rendimiento con el profesor Duró cambió la cara del equipo con jugadores que mostraron predisposición también la directiva les dio mucha seguridad cumplieron con los pagos y bueno los jugadores salieron a sudar la camiseta salieron a lucharla y lograron el gran premio que fue la permanencia ahora vamos con el Delfín de Manta Delfín confirmó la continuidad del golero Johan Padilla hasta el 2023 así lo hizo oficial el cuadro Cetáceo la continuidad del arquero nacional en este martes 5 de enero del 2021 a través de sus cuentas de Twitter así es el club Manavita informó que el esmeraldeño seguirá en filas hasta el final del 2023 Johan Padilla renovó su contrato por tres temporadas publicó el equipo Cetáceo en sus redes sociales hasta el momento solamente ha hecho la renovación del señor Johan Padilla el arquero o ex arquero del nacional y también la contratación del profesor Paul Vélez quien ha sido uno de los técnicos revelación a nivel nacional uno de los mejores entrenadores a nivel nacional y también va a continuar con una nueva propuesta una nueva propuesta futbolística que lo ha llevado con tantos éxitos al Macará Ambato que recordábamos que Macará no llegaba a una instancia internacional desde hace muchos años y bueno con el profesor Paul Vélez logró darle una nueva cara y ahora tendrá un nuevo reto un reto más difícil que es estar al mando del equipo Cetáceo quien ha quedado campeón en el año 2019 recordemos que ahora las exigencias son mayores y vamos a ver si el profesor Paul Vélez las cumplirá vamos ahora también rápidamente ahora sí con Barcelona lo que la gente quería escuchar tenemos todas las pepas de Barcelona toda la información del cuadro canario de lo que será su nueva temporada primero vamos de lo menos a más vamos con la noche amarilla que quiere realizar el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno presidente del club Barcelona confirmó que la indumentaria y el plan de pretemporada del 2021 están todos listos al parecer incluso adelantó que habrá noche amarilla y que se mantendrá la tradicional bueno la tradicional de tener un invitado especial el máximo dirigente Torero brindó detalles acerca de lo que será la noche amarilla también algunos rumores de fichajes y que hasta el momento dice que la única baja confirmada del cuadro amarillo es la de Jonathan Alves dice que la camiseta del cuadro amarillo va a ser una de las mejores de todas así que vamos a ver se metió una gran no solamente gran expectativa sino que también una gran noticia la verdad que mucha gente o he visto muchas hinchas del cuadro canario que han dado cada uno de sus comentarios de cada una de las indumentarias que se ha manejado durante a través de los años vamos a ver si Barcelona este año da un batacazo acerca de la nueva camiseta y ojalá les guste al hincha guayaquileño que apoya el equipo que está atravesando por problemas económicos con la venta de camisetas recordemos que vas a ayudar no solamente a una marca que es Marathon Sports sino que también puedes ayudar al equipo que tiene bastantes deudas económicas también apoyándolo a través de sus cuentas de Twitter también según pudo indicar el presidente también en una entrevista que hasta el momento Barcelona tiene 45 millones de deuda 45 millones de deuda y que fue el equipo que al tener un déficit muy grande a nivel nacional que eso solamente se ve en el fútbol europeo el cuadro de Barcelona logró el importante campeonato de este año vamos a ver que nos tiene para la noche amarilla también que se preveía tener el 30% de su aforo al parecer han habido conversaciones con el core nacional pero se tendría eso en stand by y al parecer no contemplaría la idea debido a los altos contagios que han habido en la ciudad de Guayaquil y en especial a nivel mundial donde se ve o se ha visto de que Inglaterra ya volvió a confinamiento o la parte del Reino Unido volvió a confinamiento entonces estamos hablando ya de problemas mayores que se están dando a través del mundo y bueno yo creo que para evitar el riesgo de contagios que las camas de UCI también se vean repletas el cuadro de Barcelona deberá optar por otra idea de cómo llegar a su aficionado y que su aficionado lo apoye también tenemos noticias acerca de que Bayron Castillo se escuchaba rumores acerca de que el futbolista ecuatoriano tendría propuestas de México según indica el mismo presidente que tendría propuestas sí que las conoce por medio de su representante pero hasta el momento solamente se habla a través de su representante esas propuestas pero no ha llegado nada al club así que hasta el momento Bayron Castillo dice que se quedará en el club tiene dos años más de contrato con Barcelona y bueno al parecer sí está contemplado por el profesor Gusto para la siguiente temporada otro también otras noticias es que el jugador José Angulo al parecer continuaría un año más también la Sergio de la Máquina Quinteros otro de los jugadores también que continuarían es Cristian Colmán y Michael Arroyo según supo indicar el presidente que Cristian Colmán se está viendo aún no está descartado el jugador paraguayo el delantero no está descartado el cuadro torero se están negociando con el cuadro de la MLS aún el problema de su pase es que al parecer quieren venta directa Barcelona está buscando una forma de poder renovarlo a través de un préstamo vamos a ver en qué terminará la novela Colmán y también Michael Arroyo que terminó contrato con Barcelona pero al parecer si estaría siendo considerado para el profesor Gustos para la siguiente temporada y la dirigencia ya se está poniendo ya en trabajos para poder tenerlo un año más por lo menos al Gambetita como se lo conoce aquel jugador que fue fundamental en aquella estrella número 14 en el año 2012 y bueno también ha sido un jugador que al parecer de no tener mayor protagonismo debido a las continuas lesiones pero ha tenido un gran nivel un nivel aceptable cuando ha tenido que entrar dentro del campo de juego otra de las noticias también que le tenemos es acerca de los jugadores que no continuarán es Jonathan Alves quien ya firmó al parecer con el cuadro del Atlético Nacional otro también es Vallecilla el jugador Gustavo Vallecilla quien es el defensa central de Barcelona que ha tenido por ahí algunos partidos de juego con el profesor Gustos al parecer ya Luis Soler bueno gerente deportivo del cuadro del Aucas anunció que Barcelona no ha hecho o no efectuó la opción de compra y al parecer tiene que retornar al cuadro del Aucas el cuadro de Iquito para la siguiente temporada también al parecer estaría en conversaciones con un delantero colombiano el delantero colombiano que hago mención es Fernando Uribe un jugador de gran trayectoria a nivel nacional internacional actualmente cuenta con 33 años estuvo en equipos como el Atlético Huila también Curtuloá Deportivo Pereira Once Caldas Atlético Nacional y Millonarios en Colombia en el plano internacional estuvo en el Chievo Verona de Italia Toluca de México Flamengo y Santos de Brasil en las últimas temporadas entonces es un jugador de gran trayectoria y que vamos a ver vamos a ver si se llega a dar la contratación de cómo estará este nuevo delantero que al parecer tendrá que pelearla junto a Colman también junto a Daniel Angulo por ahí también se prevé otro delantero más o otro delantero nacional según me supieron indicar fuentes del cuadro guayaquileño los toreros buscarán un jugador en el ataque tras principalmente la salida de Alves ahora también vamos a ver qué nos tiene para la siguiente temporada Barcelona que al parecer entre sus rumores está Michael Hoyos que también maneja una propuesta de la MLS otro de los bueno otro de las exigencias que ha pedido Barcelona otro de los jugadores que habría pedido el profesor Fabián Bustos es Fernando Gaibor cómo es la novela de Fernando Gaibor y Sergio López porque estos dos jugadores al parecer uno llegaría uno de los dos llegaría Fernando Gaibor se han mantenido conversaciones han tenido propuestas de al parecer del fútbol mexicano contempla aún la de Barcelona porque hasta el momento es el único equipo nacional que le ha acercado una propuesta y bueno al parecer Fernando Gaibor estaría contemplando muchísimo la parte de Barcelona pero Barcelona al parecer por temas de presupuesto tiene que escoger a Sergio López un extremo por izquierda del cuadro del Aucas o Fernando Gaibor un volante central un 8 que te permite dar salidas de buen juego de gran pie y que bueno tuvo un gran rendimiento en la segunda etapa junto al Guayaquil City vamos a ver son las dos exigencias que tiene el profesor Bustos aparte de eso tiene a Joao Paredes del Olmedo de Río Bamba Joao Quiñones también del Delfín Sergio Carcelén si más no me equivoco es del Nacional y también al parecer tendría como propuesta de Gabriel Cortés bueno eso es todo acerca de lo que es las novedades del cuadro torero mañana perdón el día lunes tendremos más novedades acerca de los equipos ecuatorianos y las tendré una sorpresa más así que conmigo ya es todo nos vemos el día lunes de 12 a 1 de la tarde solamente en tu canal TV Digital ya lo sabes canal TV Digital por Youtube y productora TV Digital por Facebook conmigo hasta el día lunes les deseo un gran fin de semana a todos y no te olvides de comentarnos de enviarnos cada uno de tus saludos o de que más quieres que hablemos de cual equipo así que conmigo hasta el día lunes nos vemos así es nos vemos Don Bolívar muchísimas gracias ahora si listo conmigo hasta el día lunes nos vemos Jabrm Hay 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 ¡Gracias!